Este es uno de los fundamentos en donde la herencia pues permite que las clases derivadas reutilicen, reciban código que está definido en las clases que son sus clase base o su superclase, ¿ok? Vamos a ver entonces hoy un ejemplo detalladamente para ir viendo cómo se define primero la clase base, la clase de la que vamos a partir y después de que definimos la clase base vamos a hacer una jerarquía de herencia. Cuando decimos que hacemos una jerarquía es porque realmente estamos haciendo una especie de taxonomía. Aquí en este ejemplo, bueno, pues tenemos solamente una clase que hereda de otra, pero las taxonomías son este tipo de organización de conceptos que nos permite clasificar. Por ejemplo, la taxonomía del reino animal y de ahí tiene muchísimas subclasificaciones, ¿no? Entonces, la parte que nosotros vamos a hacer hoy es una jerarquía de clases un poquito más amplia y vamos a ver exactamente qué sucede cuando nosotros hacemos herencia con el método constructor y cómo se va a ir aumentando. Cada vez que nosotros definimos en una clase principal un método constructor y luego de esta clase principal heredamos y derivamos en otras subclases, entonces el método constructor debe de estar usando a su vez el de la clase base. Y si agregamos atributos, pues también tenemos que estar modificando la construcción porque nos interesa construir objetos especializados, ¿ok? Entonces, vamos a reforzar ese concepto con este ejemplo. Vamos a hacer una jerarquía de clases para vehículos, ¿ok? Dentro de esta jerarquía de clases, lo primero que vamos a definir son vehículos aéreos, también vamos a definir vehículos acuáticos y vehículos terrestres. Y de cada uno de estos, pues vamos a hacer al menos un par de clases derivadas para ver esta especialización y finalmente la construcción de objetos de todo este conjunto de definiciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto. Me voy al entorno, aquí lo tengo. Y bien, aquí voy a crear, primero que nada, un proyecto de Java. Este proyecto de Java, le voy a poner proyecto 7, ¿ok? Y en este proyecto 7 vamos a crear una primera clase porque vamos a hacer esta jerarquía de clases, ¿ok? Entonces, nuestra primera clase, la clase base, por donde voy a comenzar, es esta clase que se llama vehículo. Esta clase no va a tener método main ni ninguna cosa, es una clase para hacer una nueva definición. Entonces, en esta clase vehículo, si ustedes se fijan aquí en el ejemplo, nos dice que tiene nombre el vehículo, un método constructor, no sé si alcanzan a ver este simbolito que está aquí, significa esta bolita verde con una C y significa que este es el método constructor de la clase vehículo, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un método constructor y dos métodos de acceso, que es el getNombreVehículo y el setNombreVehículo, ¿ok? Entonces, aquí, primero que nada, voy a definir el atributo. Recuerden que los atributos deben de ser privados y este atributo, pues, es nombre vehículo, nada más, ¿ok? Entonces, ya tengo el primer atributo que vamos a estar manejando para todos los vehículos, que es su nombre. Bueno, enseguida vamos a hacer un método constructor. Para hacer el método constructor, aquí dentro de las llavecitas, con el botón derecho, voy a source y generar constructor usando campos, ¿ok? Entonces, aquí está el nombre vehículo, lo selecciono y aquí lo tenemos. Este es mi método constructor. Y luego, voy a crear los métodos de acceso, nada más son dos métodos de acceso, porque es un solo atributo, que es el nombre vehículo. Vean, aquí están los dos. Entonces, con esto, pues, yo ya tengo la primera definición para mi clase vehículo, con un atributo, un método constructor que se llama igual que la clase. En este método constructor se pasa como parámetro el nombre del vehículo que se va a asignar y, bueno, con el dis.nombre vehículo se asigna, ¿ok? Y, bueno, los otros son el get, que me devuelve el valor que tiene el atributo nombre vehículo y el set. El set va a recibir como parámetro un valor, obviamente es un string, y se lo va a asignar al atributo. Bien, entonces, esta es la primera clase, la clase base. Vamos a hacer, entonces, este que sigue, que es el aéreo. Vean, aéreo tiene un atributo, si alcanzan a ver esta cajita, aquí tiene un atributo que dice tipo, tipo, y es de tipo privado. O sea, el modificador que tiene, tipo es privado y es string. También tiene un método constructor, aéreo, y tiene, pues, el getter y setter relacionado con el atributo tipo. Entonces, hacemos este, que es aéreo. En el mismo paquete, ahorita no estoy manejando un paquete especial, voy a poner un new class, y a este le voy a llamar aéreo, ¿ok? Con esto, estoy creando la clase. Ahora, esta clase, lo que voy a decir es que herede con el extends vehículo, ¿ok? Extends vehículo, y aquí, para aéreo, quedamos en que tiene un atributo que también es privado, de tipo string, y se llama tipo, ¿ok? Como verán, aéreo requiere que yo defina un método constructor, dado que la clase vehículo, que es de donde viene esta definición, tiene un método constructor, entonces yo tengo que tener en aéreo un método constructor también para esta clase. Aquí, con el botón derecho, source, voy a poner generar constructor usando campos, aquí está el tipo, y va a aparecer lo que se necesita de la clase padre o de la clase de la que viene. Si se fijan, vean este que dice aquí, super nombre vehículo. Quiere decir que este es un, este, llamada al constructor de la clase vehículo, y con this tipo, lo que se va a hacer es asignar un valor a este atributo, ¿ok? Bueno, aquí lo único que nos falta es agregar el getter y setter para esta clase, con el source, generar getters y setters, selecciono el tipo, y listo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aéreo. Como ven, no es tan complicado hacer la implementación, claro, siempre y cuando uno ya tenga un diagrama, ¿no? Aquí, lo que nosotros estamos haciendo en esta parte, pues estamos guiándonos de este diagrama, que es un ejemplo. Pero, eventualmente, en lugar de un diagrama, nos pueden dar, este, el planteamiento de un problema, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en ocasiones, a partir de un diagrama, y en ocasiones, a partir hasta de la entrevista con algún cliente. ¿Ok? Veamos ahora la clase acuático, que como ven con esta flecha, hereda de la clase vehículo. Y este acuático tiene un atributo de tipo boleano. Vean. Aquí vamos a ver, con los tipos boleanos, qué sucede con el getter y setter. Pasa algo muy curioso, ¿ok? También tiene su método constructor. Entonces, nos vamos a hacer esta de acuático. En el mismo paquete, botón derecho, voy a crear una clase nueva, que se va a llamar acuático. En acuático, lo que voy a poner aquí es que hereda con el extens de vehículo. ¿Ok? Voy a poner este atributo que les comento que es especial. Este es un atributo también privado, de tipo boleano. Y dice turístico. Bien. Este atributo lo que va a referir es que si este vehículo tiene propósito turístico o no. Pues porque también hay transporte acuático que no es de propósito turístico. Estos barcos que transportan basura o los barcos que transportan mercancías o los barcos que transportan o de pesca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí el único propósito es decir que sí o que no. Voy a generar un constructor con el source usando campos y este, vean, me incluye nuevamente la llamada al método constructor con el super. Es la llamada al método constructor de la clase vehículo. Y finalmente, pues agregamos el getter y setter para el atributo. Entonces, aquí está. Selecciono el atributo turístico. Y vean, en esta parte es lo que les comentaba. Cuando ustedes generan getters y setters de atributos, sean enteros, string, del tipo que sean, vean aquí cómo se forma. Este es un string, el atributo se llama tipo, ¿ok? Entonces, el getter queda así como get tipo y el setter queda como set tipo con esta anotación camel que es las primeras letras en minúsculas y la primera letra del nombre del atributo va en mayúscula. Vean, en la clase vehículo, que tenemos esta que se llama nombre vehículo, el get se convirtió en get nombre vehículo y el set nombre vehículo. Porque este es un string, igual. Pero en acuático, cuando ustedes tienen un boleano, no hay un get turístico. Pero más bien es una como pregunta para preguntar si es turístico o no, porque este boleano va a devolver un true o va a devolver un false. Entonces, en realidad, el getter se convierte como en un is, como si fuera pregunta para poder devolver verdadero o falso. El otro, no. El otro sí se queda con el set. Entonces, este es el caso excepcional de los atributos de tipo boleano, que con el getter lo convierte con un is, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos estas y me falta solamente una, que es la de terrestre. Bien, en terrestre, pues vamos a tener este de ruedas, pero yo creo que le voy a poner un entero, porque este string como que no me checa. Y vamos a hacer este vehículo terrestre. Bien, aquí voy a poner vehículo. Perdón, terrestre, no vehículo, es terrestre. Ahí está. Y este terrestre, nuevamente, voy a decir que hereda de vehículo, ¿ok? Y a terrestre le voy a poner un atributo privado de tipo entero que se llama ruedas. Entonces, genero el método constructor usando los campos, que son las ruedas, y aparece la llamada al constructor del padre. Y también genero los getters y setters, ¿ok? Entonces, en sí, la parte difícil que nosotros tenemos aquí, pues es como la definición inicial, ¿sí? Como ya vimos que tenemos este diagrama, que este es un diagrama de clases, en donde vemos una clase principal y sus tres clases derivadas, entonces, realmente lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a implementarlo, ¿ok? Nada más. Bien, entonces, ya tenemos la clase vehículo, la clase acuático, aéreo y terrestre. Ahora, voy a construir un método principal, y en una siguiente etapa vamos a hacer otras clases derivadas de cada una de estas, ¿ok? Como primera opción, entonces, vamos a hacer aquí un principal. Principal, recuerden que va a ser una clase especial que nosotros vamos a utilizar para probar, ¿ok? Entonces, le llamamos principal, pero puede llamarse aplicación o puede llamarse menú principal, como ustedes prefieran. La parte importante aquí, por ejemplo, es que cuando ustedes van a hacer un programa para ejecutar, entonces no se les olvide poner el método main, ¿ok? Y si se les llegara a olvidar poner un método main en la clase que ustedes piensan ejecutar, pues lo pueden incluir. Y nada más apréndanse bien cómo es la definición. Es un public static void main. El parámetro este de string args, esto que dice aquí args, realmente hace referencia a argumentos, ¿ok? Significa, este public static void main, con esto, que ustedes pueden ejecutar un programa pasándole un arreglo de argumentos. Ahora, estos argumentos que están aquí definidos son de tipo string, ¿no? ¿En dónde se llega a ver esta clase de ejecución? Pues se llega a ver mucho cuando ustedes ejecutan en línea de comandos y el programa requiere que ustedes capturen información desde la consola. O incluso hay maneras de configurar esto de qué parámetros se pasan. Ahora, en nuestro caso, casi nunca vamos a hacer eso, de hecho nunca lo vamos a hacer, porque lo que nos interesa del método main es que esta sea el elemento principal de ejecución de cualquier proyecto, ¿sí? Ya en un entorno donde ustedes van a manejar interfaces gráficas y demás, pues la ejecución también parte de un método main, pero hay una serie de inicializaciones. Entonces, aquí realmente este método main en una clase, nosotros lo estamos usando para probar, para probar, para probar. ¿Qué es lo que estamos probando? Pues esto, estos diseños, ¿no? Este es un pequeño diseño por ahora, pero ¿qué es lo que vamos a probar? Pues cómo se instancian objetos de esta clase o de estas clases, ¿no? Eso es lo que estamos probando. Bien, primero voy a mostrarles cómo vamos a crear objetos de cada elemento. Por ejemplo, de la clase vehículo, que en cuyo caso solamente llevan nombre, yo puedo poner un... no sé, le voy a poner mi vehículo. Y lo único que nos pide vehículo, ustedes lo pueden revisar en el método constructor. Este es el método constructor, pues es el nombre, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a instanciar un objeto de esta clase vehículo, me fijo cómo está el método constructor. Perdón, aquí debo de ponerle así. Igual a new vehículo. El método constructor se llama vehículo, ¿ok? Y le voy a poner el nombre de mi vehículo, le voy a poner que yo tengo una carroza, ¿ok? Entonces, esta es la construcción de un objeto de la clase vehículo. Así se construye, siempre atendiendo a lo que yo haya puesto en el constructor, ¿ok? Ahora, yo puedo hacer otro vehículo, otro, le vamos a poner aquí, y le voy a poner new vehículo, y a este le voy a poner que es una bicicleta. Creo que ni siquiera tenemos, ya se habría que ver. Este es terrestre, ¿no? Ok. Bicicleta, ¿ok? Yo puedo simplemente estar construyendo objetos, varios objetos de una clase. Esto es definir la clase. Aquí, el definir la clase, es decir, los atributos que tiene y los métodos, ¿sí? Que vamos a utilizar. Y en instanciar se convierten en objetos. Este es un objeto, este es otro objeto. Ahora, si yo hago uno de tipo aéreo, y voy a poner aquí, no sé, un avión, va a ser igual a un new aéreo, ¿ok? Y entonces me voy a la clase aéreo a ver qué tiene el método constructor, qué es lo que me pide. Me pide el nombre del vehículo y el tipo. Y bueno, pues aquí en el tipo le vamos a poner lo que complemente la definición. Por ejemplo, queremos hacer un avión. En el tipo, pues le podemos poner avión de pasajeros o avión de transporte internacional. Dígame. ¿Alguien pregunta? ¿Puedo poner comercial? Perdón, es que no escuché. Dígame. Ah, perdón, que podríamos ponerle comercial. Ah, claro, sí, gracias, sí. Puede ser comercial, exacto. Puede ser comercial o puede ser... Hay también aviones que son para propósitos de traslado de mercancías y aviones privados, además. También puedo hacer cualquier otro aéreo. Voy a hacer un helicóptero. Y vean, aquí pongo un new aéreo. Y a este, pues le ponemos un helicóptero. Y en el tipo, pues podríamos poner un militar, ¿no? Porque hay muchos últimamente. Y así sucesivamente. Entonces, esto es construir objetos. ¿Ok? Esto es construir objetos. Bien, ahora les quiero mostrar algo muy importante de las... de la herencia, ¿no? Estas son tres relaciones de herencia que tenemos de clases derivadas con la clase principal. ¿Sí? Yo puedo declarar de una clase principal un objeto e instanciarlo con una clase derivada. ¿Ok? Esto significa lo siguiente. Que yo declaro, por ejemplo... Voy a quitar estos. Yo declaro un objeto de tipo vehículo y lo puedo instanciar de alguna de las clases derivadas. Voy a poner aquí aéreo. En aéreo, vamos a ponerle aquí este... Le voy a cambiar de mi vehículo. Este es el nombre del objeto. ¿Ok? Mi helicóptero. Entonces, aquí en aéreo, pues, le puedo poner que este es un helicóptero y este, pues, que sea de helicóptero particular, ¿no? Es para mí. Nada más. Entonces, vean, esto es bien importante. Ustedes pueden declarar el objeto de la clase base e instanciarlo con clases derivadas. ¿Ok? Lo mismo pueden hacer otro vehículo. Vamos a hacer otro. Vamos a suponer que yo tengo un barco. Mejor un yate, ¿no? Y digo aquí que es un new, acuático. Y el acuático, además de llevar el nombre, pues, le voy a poner este yate. Va a tener, en acuático, vamos a ver qué nos pide. Si es turístico o no. Pues, le voy a poner que sí. Para asignarle un valor a este boleano, vean, aquí tiene el método constructor un atributo de tipo boleano. Entonces, espera recibir un valor boleano. El valor boleano no lleva comillas. Aquí lleva true o false. Nada más. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer esto. Puedo declarar un objeto de la clase base e instanciarlo con cualquier clase derivada. ¿Ok? También, ¿qué sucedería al revés? Al revés, esta es una de las preguntas más importantes. Entonces, ¿qué necesito hacer para hacerlo al revés? Que yo declare, por ejemplo, un tipo terrestre. Y aquí voy a poner mi carro. Y diga, este es un new vehículo. Y le pongo, este, pues no sé, Nissan, por poner alguna cosa. Esto no se puede. ¿Ok? ¿Por qué esto no se puede? O sea, así de esta manera estamos utilizando la jerarquía de herencia al revés. Estoy declarando un objeto de la clase terrestre y estoy tratando de instanciarlo como vehículo. ¿Ok? Esto no es como, no es como natural. No es el orden natural. Pero hay formas de hacer que semejante cosa se resuelva. ¿Sí? Aquí en el errorcito, o sea, esto así de entrada genera un error de compilación. ¿Ok? Pero se puede resolver. ¿Por qué se puede resolver si esta inicialización de un objeto que están en la jerarquía de herencias al revés? ¿Por qué se puede resolver? Pues porque como de todas formas hay una relación, o sea, yo declaro un terrestre y el instancio como vehículo. Bueno, pues yo puedo hacer que vehículo se comporte como terrestre. Aquí vamos a hacer como una operación al revés, que es el casting. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque existe una relación. Hagan de cuenta que vehículo y terrestre son parientes. Entonces, la transformación que podemos hacer es haciéndola con un cast. Aquí, cuando ustedes se paran aquí, tienen las dos opciones. Pueden cambiar el tipo de mi carro a vehículo, o pueden poner que se castee. El casting lo que hace es que este new vehículo se convierta en un terrestre. Ahora, hay un pequeño detalle con los terrestres, que los terrestres son, en su construcción, piden ruedas. Entonces, ¿y aquí qué va a pasar con las ruedas? ¿Cómo le voy a hacer? Yo estoy declarando a mi carro como terrestre, lo instancio como vehículo, pero pues no tengo yo el atributo. ¿Sí? Miren, voy a tratarlo de imprimir para que vean. Aquí voy a poner como los datos de mi carro. Ok, y entonces, el objeto se llama mi carro, ¿no? Y mi carro, pues por lo menos nombre sí puedo leer, ¿no? Porque el nombre ya viene desde vehículo y es el que sí se está asignando. El nombre ahí está, ¿no? Pero en los carros, que son de tipo terrestre, normalmente hay ruedas, ¿no? Pues yo como lo instancié como vehículo, pues no usé este método constructor de terrestre. Entonces, ¿cómo accedería yo a ese atributo? Si yo pongo aquí, bueno, vamos a ver si ya lo tiene. No lo debe de tener porque nunca se lo hemos proporcionado, ¿no? Pero, ¿cómo accederíamos? ¿Cómo le haríamos para asignarle ese valor? Le voy a poner datos adicionales, ¿no? A este valor. Yo tengo aquí a mi carro. Mi carro es de tipo terrestre, pero no tiene nombre de vehículo. Punto. Puedo leer el get ruedas. Pero este get ruedas, ¿qué va a dar? Vamos a probarlo, ¿sí? Déjenme, este, lo guardo. Lo ejecuto. Ahí está, el error horrible. Bueno, pues, dice que esta clase no puede ser casteada a terrestre. Bueno, aquí ya lo puso, nos puso muchísimas cosas. El punto aquí en particular es que cuando nosotros hacemos una asignación, una como conversión inversa, esta, cuando hacemos la instanciación al revés de terrestre y luego vehículo, pues a lo más que podemos aspirar es haberle puesto el nombre, ¿no? Pero estos atributos particulares que están acá, pues no los vamos a poder manejar tan fácilmente, dado que es un tipo derivado, ¿ok? Instanciado como una clase principal. Vamos a resolverlo de todas formas porque hay algunas razones por las cuales llegaríamos eventualmente a necesitar esta clase de conversión, ¿no? Pero, acuérdense, si yo estoy declarando un objeto de una clase derivada, su instanciación como clase superior es un problema, ¿ok? Este es un error. Se pueden hacer al revés de una clase base hacia las derivadas y no al inverso, ¿ok? Pero lo vamos a resolver porque hay unos puntos muy particulares en donde sí tenemos que trabajar con esto. Bueno, voy a extender más. Esto era para mostrarles precisamente este punto de de dónde a dónde puedo hacer la instanciación. Yo puedo declarar una colección de objetos de la clase base e instanciarlas como clases derivadas, ¿ok? Ahora sí, aquí vamos a agregarle más cosas. Yo, por ejemplo, quiero hacer dos tipos de vehículos aéreos, dos, ¿sí? Entonces, para que yo haga dos tipos de vehículos aéreos, voy a crear otras dos clases. Una primera clase que se va a llamar avión. Avión y avión, fíjense bien, voy a decir que avión hereda con el extens de aéreo, ¿ok? Extens aéreo. Entonces, aquí, bueno, a este avión le voy a poner su constructor. Bueno, primero le vamos a poner un atributo privado, string, y le vamos a poner aquí compañía. Y ahora sí, creo el método constructor, que es un requisito. Y este, vean, este método constructor ya va a traer una historia, ¿no? Porque ya, este es un tercer nivel de herencia. Entonces, vamos a hacer aquí en el source, generar constructor usando campos, y listo. Ahí está. Bien. Fíjense muy bien. Este método constructor que aparece aquí, bueno, este es el de avión, ¿no? Pero este que está en el súper, este en particular, es de aéreo, ¿sí? No es el de vehículo. Vehículo lleva solamente el nombre vehículo. Aéreo lleva, en el de aéreo hay nombre vehículo y tipo. Y en el avión viene el nombre vehículo, tipo, y el particular, que es compañía. Ok, entonces aquí, pues ya estamos haciendo un tercer nivel de herencia. Vamos a agregar el getter y setter para esta compañía. Y listo. Ok. Bueno, entonces ya tengo un avión, y ahora voy a hacer un helicóptero. Entonces aquí, vean, voy a poner el helicóptero. El helicóptero, voy a decir que también hereda de aéreo. Es porque me falta tanto la es, extens, aéreo. Y al helicóptero le vamos a poner un atributo privado, boleano, para decir si es militar o no. Aquí ya nada más le agregamos que sí o que no. Y hago el método constructor. Aquí, con el source, generar constructor, selecciono el atributo, y listo. Y me falta solamente el getter y setter. Selecciono y ya está. Entonces aquí está mi clase helicóptero. Ok. Ya tenemos dos. Ahora voy a hacer dos acuáticos. De los acuáticos voy a hacer primero un barco. Entonces lo más básico que habría que poner. Un barco. Y este barco le vamos a decir que hereda de acuático. A este nada más le voy a poner el método constructor y listo. Ahí está. Este no tuvo más atributos. Entonces así lo ponemos. Después, pues puedo hacer un yate. Yate. Y el yate también va a heredar de un acuático. Igual. ¿Ven? Quiero que vayan viendo cómo la forma como aquí se agrega cada cosa es una clase más, una clase más, una clase más. Todo va así en clases. Y ya es realmente a la hora de que se hace una instancia en donde hay, pues, en el menú principal, en el programa principal. Es en donde vamos a instanciar y a probar todo lo que estemos definiendo. ¿Ok? Y por último voy a hacer nada más un tipo terrestre para ir avanzando. Aquí voy a poner un camión de pasajeros o un camión en general. Y este camión voy a decir que es un terrestre. ¿Ok? Este camión le vamos a poner un atributo privado de tipo flotante, carga. O le ponemos mejor el, un, dije de pasajeros, ¿verdad? De tipo entero. Número de plazas. El número de plazas es cuántos asientos tiene el camión. Si es de pasajeros, entonces este es número de plazas. Le voy a poner aquí camión pasajero. No, ya sí. Genero el constructor usando los campos. Y ahí está. Ya tenemos nuestro camión de pasajeros y solamente me falta agregar getters y setters. Ahí está. El número de plazas es para ver cuántos asientos tiene. ¿Ok? Entonces vean, ya tengo yo pues una jerarquía un poquito más grande. Tenemos acuáticos, perdón, tenemos un avión, un barco, un helicóptero, un yate y un camión. ¿Ok? Entonces aquí en el programa principal, ahora sí, voy a crear un arreglo de vehículos. ¿Ok? Y lo voy a declarar, como habíamos visto, de la clase base. Este arreglo va a ser un arreglo de una clase base. Entonces aquí pues ya le voy a poner aquí lista vehículos. Y lo voy a instanciar, esta declaración del arreglo va a ser con vehículos. ¿Sí? Vehículo. Le voy a poner que sean, dice como cinco, ¿no? Entonces aquí no hay ningún problema en la definición. Lo que yo estoy haciendo es reservar un total de cinco espacios para la creación de vehículos. Ahora sí, en lista vehículos, en su posición cero, voy a asignarle una de las clases de hasta abajo. ¿Sí? Por ejemplo, un new avión. Avión. Y vean, el avión ya lleva nombre, tipo y compañía. ¿Ok? Entonces me voy aquí a principal y vamos a ver. Nombre, tipo y compañía. Bueno, el nombre del avión, pues ahora sí le podemos poner que sea un Boeing 750, no me acuerdo qué. Nombre, tipo, este, pues le podemos poner vuelos comerciales. Y la compañía, pues podemos poner una, la de Air France. ¿Sí? Esta es la construcción de un avión en una lista de vehículos. Igual, ahora puedo hacer otro distinto. Y vamos a hacer un siguiente. El otro que tenemos era un helicóptero, ¿verdad? Aquí voy a hacer un new helicóptero. Y al helicóptero, bueno, pues también lleva nombre, pero lleva nombre, tipo y si es o no es militar. ¿Ok? Entonces lleva el nombre del helicóptero, no me dicen las marcas de los helicópteros. Le va a poner heli seis plazas. Este, vamos a poner que es, este, pertenece a la Marina Nacional. Y vamos a poner que sí es militar. Para decir que sí es militar, le ponemos true. ¿Ok? Entonces, este es la construcción de un helicóptero. En un siguiente, vamos a hacer, en el dos, vamos a hacer ahora a los que son acuáticos. Los acuáticos están muy sencillos porque el método constructor, yo le agregué atributos especiales. Nada más es nombre del vehículo y si es turístico o no. Entonces, para el barco, pues voy a poner aquí un new barco. Le vamos a poner su nombre, que va a ser el Titanic. Y el Titanic, pues sí era turístico, ¿no? Esto es todo lo que lleva el barco. Si es el nombre y si es turístico. Entonces, ya me voy aquí a principal y creamos ahora un yate. ¿Ok? Uno, dos, tres. Y voy a hacer aquí un new yate. El yate, pues va a tener un nombre. Le vamos a poner el crucero del amor. Que este no era un pequeño yate, estaba más grande. Bueno, se me hace que ni conocen el crucero, el barquito ese. Pero bueno. Y lleva, además, que si es turístico o no. Pues sí, la mayoría de los yates son de ese tipo, ¿no? Turístico, le ponemos true. Y listo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un barco, un yate. Y nos hace falta uno solamente, que va a ser el terrestre. Entonces, aquí vamos a crear en la posición 4. Un new terrestre. Y a este terrestre, creo que nada más, bueno, no es que si le agregamos, le pusimos, perdón, no es terrestre. Este es un camión. ¿Dónde se quedó el camión? Aquí está. El camión lleva nombre, ruedas y plazas. Camión. Este no es un terrestre. Este va a ser un camión. Y lleva nombre, ruedas y plazas. Vamos a ponerle que es de los camiones DINA. ¿Cuántas ruedas llevan? Creo que llevan como mucho. ¿No? Y plazas en asientos. Le voy a poner que lleva 45. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí está. Este es un arreglo. Todo el arreglo completito está declarado de tipo vehículo. ¿Sí? Y reservados los espacios en tipo vehículo. Entonces, la construcción de cada objeto no es ningún problema porque hay una jerarquía de herencia. Estos que estoy utilizando aquí ya son clases que están en el nivel, este, en el tercer nivel de herencia. ¿Ok? Porque tenemos vehículo, luego tenemos terrestre, acuático y aéreo. Y luego tenemos estas clases específicas de donde estamos construyendo los objetos. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí la parte interesante en donde tenemos que empezar a ver, bueno, y cómo le hacemos para imprimir. Cómo vamos a sacar la información. Por ahí hay quienes, este, ya conocen algunos otros recursos y piden que se convierta, este, se haga una impresión de ArrayToString. Pero vamos a ver primero los problemitas específicos que tenemos con esta derivación de clases. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer es un ciclo for para imprimir el atributo que todos tienen, que es el nombre que se le asigna a cada vehículo. Entonces, voy a declarar una variable de tipo entera y mientras que esto sea menor que el tamaño del arreglo. ¿Cómo sacamos el tamaño del arreglo? Bien. Bien. Y con incrementos de uno en uno. Voy a poner llavecitas. Ahorita nada más voy a imprimir el nombre. Pero después, yo quiero imprimir cosas especiales, ¿no? Entonces, aquí, para imprimir el nombre, pongo pues solamente un letrerito. Y aquí voy a poner nombre del vehículo. El nombre del vehículo, ¿cómo lo saco? ¿Cómo pongo para saber el nombre del vehículo? ¿Qué tengo que poner? El nombre del arreglo y la posición. Exacto, lista, vehículos y la posición que está con un iterador que es la i, ¿ok? Y luego, ¿cómo leo el nombre del arreglo? El nombre del vehículo, perdón. Miren, en vehículo, en la clase vehículo, hay un atributo, exacto. Este atributo, nombre vehículo, tiene su getter. Vean, este nos puede servir mucho, ¿no? Entonces, aquí exactamente, con este, después del corchete, estamos visitando un objeto de este arreglo. Entonces, aquí le pongo punto y yo puedo obtener el nombre del vehículo, ¿ven? Con esta instrucción, que es un getter. Como yo definí este atributo, nombre vehículo, para todos los vehículos, desde la clase vehículo, pues no hay ningún problema que yo aquí lo use, ¿ok? Entonces, vamos a probar esto primero y luego vamos a ver qué hacemos para obtener la demás información. ¿Cómo se le hace para sacar la demás información? Bueno, pues aquí vienen, ¿no? Los nombres que se nos ocurrieron, pero de todos ahí están, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber los datos particulares de un avión? Por ejemplo, un vuelo comercial. Esto del vuelo comercial es el tipo, ¿no? Y además del tipo, el nombre de la compañía. Pero esto es diferente del helicóptero. Y es diferente de un barco, y es diferente de todos. O sea, en cada caso, aquí yo tengo avión, helicóptero, barco. Todos están en una jerarquía de herencia, pero los atributos, pues yo fui especializando según como uno va creyendo que es necesario. Entonces, para que yo pueda imprimir los atributos específicos de cada objeto, tenemos dos soluciones. Hoy vamos a ver la primera y la siguiente clase, vamos a ver la segunda, ¿ok? Entonces, la primera opción que tenemos para, bueno, ¿cómo le hago para imprimir los atributos especiales de cada objeto? Pues tengo que averiguar de qué se trata, de qué tipo de objeto es. Y bueno, pues como yo soy la que está programando este proyecto, y aquí además yo pienso sacar un arreglo. Ahorita es un arreglo de cinco, pero yo realmente quiero hacer cincuenta y que sean de muchos tipos, ¿no? Entonces, para saber el tipo y a partir del tipo imprimir los atributos que yo sé que ya existen, Entonces, vamos a utilizar el instance of, ¿ok? Entonces, aquí primero que nada vamos a averiguar si el objeto ahorita que estoy visitando. Cuando yo les diga el objeto que estoy visitando, es que nos estamos imaginando que sí estamos haciendo ahí como un recorrido por el arreglo, así puerta por puerta, ¿no? Vamos cada posición, cada posición, cada posición, y pues en unos casos será avión, en otros yates, en otros camiones, entonces no sabemos, pero podemos averiguar, ¿sí? Entonces, aquí voy a averiguar sobre del objeto que estoy visitando, ¿sí? Con este lista vehículos en su posición y, yo estoy obteniendo realmente el objeto. No importa en qué valor vale ahí, por supuesto que va a llegar hasta donde está el arreglo, ¿no? Pero para saber de qué se trata, vamos a utilizar esta instrucción que se llama instance of. Si el objeto que está ahí en esa posición es una instancia de avión, el nombre de la clase tal cual, entonces que imprima los datos particulares de un avión. Pero si no, vamos a poner un else if, si lista vehículos, es una instancia de helicóptero, entonces que me imprima los datos del helicóptero. Y así vamos a seguir hasta, bueno, lo voy a copiar así, hasta tener todos, ¿no? Esta es una opción. El instance of es una instrucción que me permite determinar el tipo. Aquí recuerden, cuando nosotros hemos definido una clase, es como que si hubiéramos definido un nuevo tipo de datos o como si hubiéramos definido lo que ustedes conocieron en C como un tipo de estructura, una definición nueva. Entonces, el instance of lo que me permite es averiguar, a ver, ¿de qué eres? ¿Cuál es tu tipo? ¿Sí? De esta manera, ustedes pueden trabajar en muchas otras, en otras ocasiones, en otros casos, en donde necesitan saber, a ver, ¿este qué tipo de datos es? ¿Este objeto qué tipo es? ¿No? Entonces, aquí tengo avión, helicóptero, barco, yate y me falta el camión. Y ya. Ahora, aquí yo no necesito poner, este, un L-safe. Digo, salvo que hubiera más opciones, pero nada más hay avión, helicóptero, barco, yate y se acabó. Y no le vamos a preguntar a nadie. Esto lo va a hacer en un recorrido cerrado sobre todo el conjunto que hay en este arreglo. Entonces, solamente puede ser una de cinco, ¿sí? Por lo tanto, en el último punto pueden dejar el L-safe para que entre ahí. No va a entrar en ningún otro. En cada posición del arreglo solamente entra en una condición. Una de todas se vuelve verdadera y de ahí termina, ¿sí? Y vamos a estar haciendo este recorrido en este ciclofor sobre todos los elementos que tiene el arreglo. Entonces, lo pueden dejar así o pueden dejar un L-s. En el L-s significa ya no hay de otra. Si no fue avión, ni helicóptero, ni barco, ni yate, pues no le queda de otra más que haber sido camión. Ahora, eso es porque aquí lo estamos instanciando así. Pero hay otros intermedios, ¿no? Estadterrestre, acuático y aéreo. Entonces, lo dejamos así, eventualmente pudiera llegar a ser necesario averiguar si es terrestre, acuático o aéreo, ¿ok? Bueno, entonces, para imprimir los datos específicos de un avión, ¿cómo le hago? Vamos a recordar, ahora sí vamos a hacer cada uno, ¿ok? Vamos a recordar, ¿qué le pusimos al avión de atributos? Bueno, pues además del nombre del vehículo, tiene tipo y tiene una compañía. Entonces, pues aquí por lo menos en el avión, yo tengo que poner el tipo y la compañía de la que se trata, ¿no? Aquí va tipo y tengo que agregarle algo y la compañía, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a leer esos datos? Nuevamente, sí, aquí se complica un poquito, pero nada más hay que acordarse bien qué estamos haciendo. Yo estoy accediendo punto por punto a los objetos de este arreglo utilizando el nombre del arreglo y su posición, ¿ok? Entonces, igual, así tiene que seguir siendo. Aquí vamos a trabajar con ese mismo identificador y luego este lista vehículos. Yo quiero leer del avión, pues el tipo, ¿sí? En el avión nosotros tenemos un tipo que viene desde aéreo. En aéreo, que fue donde fue definido el tipo, existe este método que se llama get tipo, ¿ok? Para poder leer el tipo, le vamos a poner aquí el punto get tipo, vean. Hola, hola, aquí sabe quién está haciendo, está soplando. Ojo importante aquí, el get tipo, ¿sí? Este get tipo es un método que viene definido de la clase aéreo y la hereda el avión. Entonces, ¿cómo le hago para que este lista vehículos se comporte como un avión? Porque yo quiero que este sea un avión. Bueno, aquí me lo puso aéreo, ¿eh? El aéreo es posible porque el get tipo viene de aéreo. Y en el otro, cuando pongamos en el particular que tenemos aquí del avión, que es el get compañía, pues nos vamos a tener que castear con avión, ¿ok? Entonces, este punto es particular, ¿sí? Yo tengo declarada mi arreglo de vehículos como tipo vehículo, pero la instancia es en avión. Al momento de que yo estoy recorriendo mi arreglo y quiero saber de qué tipo se trata, si es un avión, ¿por qué? Pues porque quiero imprimir esos atributos especiales. De todas formas, yo tengo que convertir el acceso al atributo al tipo donde está definido ese atributo, ¿sí? Si yo lo estoy definiendo en aéreo, para poder sacar el tipo, tengo que manejar el aéreo. Para poder sacar la get compañía, vean aquí en lista vehículos, punto, get compañía no viene porque no le pertenece a los vehículos. Nuevamente, tengo que castear a un avión, ¿sí? Ahora, en este caso fue el aéreo porque ahí está definido el get tipo. Aquí es el avión, porque aquí está definido get compañía. No sé si les está quedando más o menos claro o no. Esta conversión de tipos es necesaria cuando ustedes van a generar una colección de objetos, de objetos derivados. Como estamos haciendo generalización y especialización, generalización significa que tenemos los atributos comunes a todos los objetos. Y en la especialización, entonces tenemos atributos que se han ido agregando poco a poco según nosotros hacemos más clases derivadas. Entonces, el acceso a esos atributos o a esos métodos especiales implican una conversión de tipos. Esta conversión de tipos se le conoce como casting. Vean, vamos a hacerlo en el caso del helicóptero. Para que yo pueda leer los datos especiales del helicóptero, ya que ya lo identifique, ya sé, ah, este es un helicóptero. Aquí, por ejemplo, vean, vamos a poner un letrerito, que este no es. Voy a poner un system out in line. Se trata de un avión. Y luego, pues ya vienen sus datos, ¿ok? Luego aquí, en el helicóptero, vamos a sacar estos. El helicóptero tiene tres atributos también. Y aquí le voy a poner, se trata de un helicóptero. El helicóptero también tiene tipo porque viene de aéreo. Como este viene de aéreo, entonces tiene nombre del vehículo, que ya lo sacamos directamente, el tipo que viene de la clase aéreo, y esto de militar, ¿sí? Entonces, el militar, lo que sí tenemos que poner aquí para poder saber, aquí hay que acceder de otra manera. Este va a ser, vamos a ponerle aquí, es militar. Como pregunta, ¿no? Entonces, utilizo el arreglo, lista, vehículos, en su posición y, porque estamos ahí, punto is militar. Con esto, yo estoy tratando de leer el atributo, que es de tipo booleano, que está definido en helicóptero, de si es militar o no es militar. Entonces, para que yo pueda leer este atributo, tengo que convertir a este objeto de lista vehículos en un helicóptero. Vean aquí, ya que aparece el error, ustedes pueden aprovechar y hacer un cast, ¿sí? Haciendo el cast, con eso, pues ya aparece la forma como es que se tiene que armar este casting. Noten que tiene una sintaxis especial. El casting, cuando estamos accediendo a un arreglo, el casting se le ponen unos paréntesis entre donde está el arreglo, el acceso del objeto, y antes, ¿no? Vean en dónde está el tipo, vean, el tipo helicóptero va antes del acceso al objeto. Y luego se agrupa todo esto con paréntesis. Y hasta después usan el método. Este es un método que está definido en la clase helicóptero. Es el método de acceso al atributo militar, ¿ok? Bueno, el del barco va a estar más sencillo porque el barco, aunque tiene una triple herencia, no le agregamos nada, ¿no? Entonces, el barco me lo va a manejar como acuático. Yo lo único que tengo que sacar es si es turístico o no es turístico, ¿ok? Para el barco. Es el único atributo que yo necesito para ese. Bien, vamos a ver entonces en el caso del barco. Aquí nos voy a poner dos impresiones. Se trata de un barco. Y aquí, bueno, pues el barco ya sabemos que este va a ser un... Eh, le voy a quitar para que no... Para que vean que este se va a convertir en... No en un barco, sino en un acuático. Porque el atributo al que yo voy a acceder, este del barco, que está aquí, que sí es turístico o no, realmente viene de acuático, ¿sí? El atributo turístico viene desde acuático. Entonces, aquí en principal, yo le voy a poner punto is turístico. El método para saber si eso no es turístico, este barco. Entonces, como no le pertenece a los barcos directamente, este atributo, tengo que hacer un cast y me lo va a dar en acuático, ¿ok? Lo mismo va a suceder con el yate. El yate, nuevamente, es un acuático. El yate tampoco le pusimos atributos especiales. Entonces, vamos a sacarlo igual. El yate, vean, nada más tiene nombre de vehículo y turístico. Y si nos vamos a acuático, turístico sale de aquí, de esta clase. Entonces, cuando resulta que es un yate, pues lo vamos a imprimir como un yate. Y finalmente, si es un camión, pues aquí sí hay atributos especiales. Le vamos a poner, se trata de un camión. Además, es un camión de pasajeros. Entonces, el camión de pasajeros tiene, a ver, este era turístico, permítame. Que estos son los letreritos, ¿ok? Y en el camión de pasajeros, vemos qué es lo que tiene definido. Tiene número de plazas, ruedas y el nombre. Bueno, este ya sale, ¿no? El nombre del vehículo, sí ya lo tenemos. Luego tenemos las ruedas y el número de plazas. Ruedas viene de terrestre y el número de plazas viene de este, que es el camión. Entonces, vamos a leer los dos valores. Lo primero es las ruedas. Voy a poner aquí número de ruedas. Y para leer el número de ruedas, vamos a usar la lista, vehículos, en su posición y, punto, y las ruedas están como nada más así, ¿verdad? Como ruedas, ay, que vienen de terrestre. Aquí está. Get ruedas. Punto. Get ruedas. Entonces, para que yo pueda leer este Get ruedas, nuevamente tengo que castear a lista vehículos de ahí, para que se comporte como un vehículo terrestre. Y finalmente, lo único que me falta es el número de plazas que tiene el camión. Y con eso es suficiente. Bueno, con eso sabríamos, ¿no? Número de plazas. Plazas son asientos, ¿ok? Entonces, este es el tipo, ya sabemos que los asientos vienen de un camión, de una definición de camión. Y entonces, aquí en el camión, vamos a poner punto, Get, número de plazas. Y listo. Ok. Entonces, vean, es muy importante que vayan analizando que cuando hay una jerarquía de clases, es decir, hay tres niveles de clases, de herencia de clases, en este ejemplo, partiendo desde la clase vehículo, partiendo desde la clase vehículo, y después tenemos aéreo, acuático y terrestre. Y después de aéreo, acuático y terrestre hay avión, helicóptero, barco, yate, camión, ¿no? Y cada uno, pues, con características diferentes en la especialización, que por eso hacemos tantas clasificaciones, porque vamos especializando, especializando la definición de las clases. Entonces, aquí ya, en este arreglo, se instancian cinco objetos distintos. Los cinco objetos, todos son vehículos, pero se instancian de diferente tipo. Y luego, nosotros estamos utilizando el Instance Off para poder imprimir los valores de cada uno de los objetos que están en el arreglo. Ok. Instance Off. Ahora vamos a probarlo, porque, pues, sí, la parte importante también es ver que sí funcione, que sí nos dé la información, y vemos. Bueno, aquí está el nombre del vehículo, y dice, se trata de un avión, tipo, vuelos comerciales, compañía. Luego, nombre del vehículo, nombre del vehículo. También pueden ustedes poner aquí, después del nombre del vehículo, o antes de un pequeño salto, para que se vayan separando un poquito los letreros y nos vaya dando más claridad. Entonces, esta es una de las formas, recuerden, esta es una de las formas como nosotros vamos a acceder a toda esta información especializada que tiene cada objeto que tiene cada objeto en un arreglo, ¿ok? Y esto es desde la instanciación de una... Pues esta es una pequeña colección de cinco vehículos, ¿no? Podemos hacer 15 o 20 o más, o los que se necesiten, pero estos son cinco vehículos y todos pertenecen a una jerarquía de clases. Esta es una forma, es una forma un poquito, además, este, complicada, ¿no? En esto de el instance of, y estar conociendo punto por punto qué atributos tiene, y luego hay que estar casteando. Castear significa convertir. Y el casting, además, es posible precisamente por la herencia, porque estamos tratando con vehículos, vehículos es la clase base, y todos los que estamos manejando aquí son clases derivadas. Si no fueran clases derivadas aquí, el casting no se podría hacer, no de esta manera, ¿ok?